El Gómez, music, 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 music Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas Dios, tienes una doble vida, la ves a escondidas Oh no, no me mientas Decir que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras No tienes corazón Amor de tres, es una mala relación Yo no salí jamás con ella Ella ni yo, esta noche perdonamos Amor de tres, sirve para el corazón Yo solamente soy su amigo Vente de aquí, que solo es mejor que tu lado Debes de cuidarte, te lavan las lenguas Te llenan la cabeza comentando mal de mí Me dijo Tabato y te la escuché, no otra cosa Quiero que te borres esa idea, me regalas Ya no me digas palabras, te vas a mi lado Te vas, ella no tiene la culpa y cayó en tus engaños Igual, vamos a pensar que salir con dos mujeres Que te lleven de placeres Se equivocan con tu corazón Amor de tres, es una mala relación Yo no salí jamás con ella Ella ni yo, esta noche perdonamos Por favor entiendelo Amor de tres, es una mala relación Yo solamente soy su amigo Vente de aquí, que solo es mejor que tu lado Se que tú sales con ella, mejor no me mientas Por Dios, tienes una doble vida La ves a escondidas Oh no, no me mientas No me mientas, decir que soy tu amiga No son trampas de tus mentiras No tienes corazón Amor de tres, es una mala relación Yo no salí jamás con ella Ella ni yo, esta noche perdonamos Por favor entiendelo Amor de tres, es una mala relación Yo solamente soy su amigo Vente de aquí, que solo es mejor que tu lado Debes de cuidarte, te lavas la lengua Te llenan la cabeza comentando mal de mi Me dijo estaba triste, la escuché, no hubo otra cosa Quiero que te borres esa idea peligrosa Ya no me digas palabras, te vas a mi lado Te vas, ella no tiene la culpa Y cayó en tus engaños, igual No se pensaste, salir con dos mujeres Que te llevan de terceres Se equivocó tu corazón Amor de tres, es una mala relación Yo no salí jamás con ella Ella ni yo, esta noche perdonamos Por favor entiendelo Amor de tres, es una mala relación Yo solamente soy su amigo Vente de aquí, que solo es mejor que tu lado Amor de tres, es una mala relación Amor de tres, es una mala relación Amor de tres, es una mala relación